El levantamiento legal de un cadáver Las mismas que habrían sido percutadas y obviamente varias de ellas han impactado en la humanidad del súbdito brasileño cegándole la vida La noche de este miércoles un hombre de nacionalidad brasileña fue ultimado a tiros por sicarios que lo persiguieron por las calles en el barrio 2 de Abril, final Avenida Canalizuto La víctima recibió más de 12 disparos cuando huía de los asesinos, fue identificado como Flavio Verdun de Almeida Jr. Se están manejando varias hipótesis, no descartamos la hipótesis que ustedes manifiestan referente al ajuste de cuentas ¿Cuánto narcotráfico podría ser el coronel? Justamente, el personal de acá de la FELCC, las unidades de investigación y grupos de inteligencia en este momento se encuentran trabajando El comandante de la policía de Santa Cruz, el coronel Johnny Chávez, dijo que se tiene imágenes de los dos sicarios y se busca identificarlos En base al análisis técnico que se ha realizado a las cámaras de videovigilancia, ya tenemos identificado a algunas personas pero por cuestión de reserva, las unidades investigativas están desplazadas tanto en la frontera con Brasil y como también unidades que se encuentran realizando este trabajo de búsqueda, captura y localización de estos dos individuos Con fines investigativos, fue arrestado al acompañante de la víctima identificado como Marcio Rabelo Mezquita Teodoro, alias El Fragrino de quien se investiga y se espera los antecedentes que llegan del Brasil Estaba como conductor, él estaba como conductor, la otra persona que está asestada estaba como acompañante y bueno, pues en base a todos los indicios que se han ido colectando las declaraciones informativas policiales que se van a tomar, tanto los guardias de seguridad y vamos a realizar una línea de tiempo en base a lo que son las cámaras de seguridad para determinar de manera fehaciente cómo han sucedido los hechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!